Juan Pedro, Analia, además de preocupados, están bastante enojados los vecinos de Empalme. Fíjense que se está llevando adelante en este momento una reunión con una importante convocatoria. Hay representantes de diferentes instituciones del barrio. Lo que dicen los vecinos es que no se condicen las cifras oficiales que dio a conocer el municipio en torno a los contagiados de Engue en relación a lo que ellos ven en el día a día en el barrio y aseguran que no se realizaron los trabajos pertinentes de prevención. Hay bastante enojo, ha venido más gente, pero se han ido producto de ese enojo. Vamos a tratar de mantener contacto con una vecina que se acercó para hablar con nosotros. Señora, hoy al mediodía estamos en vivo para 12 a 14. Bueno, la veíamos a usted bastante enojada por esta situación. ¿Qué es lo que sucede en esta reunión? Que el chico que vino encargado para contarnos qué es lo que supuestamente van a hacer. La vacuna no sirve porque cumple una función dentro de tres meses. El descacharrado sirve a media, fumigar no porque no tienen, porque dicen que el producto para matar el bicho es importado. No hay en stock. Entonces, no lo quieren gastar ahora por si viene más fuerte la pandemia. ¿Hay vecinos que están enfermos en este momento? Acaba de irse una señora que tiene una hoja anotada en su cuadra de 50 personas. Yo vivo a media cuadra entre Garzón, Barra, Hijos Ingenieros. Todos los vecinos tienen dengue. Y yo soy bastante vieja. Agarro una pala mala, mala porque no tiene filo, y corto los yuyos en la vereda de enfrente que no vive nadie. Entonces, yo me encargo de limpiar poder el árbol cuando no es temporada para no tener mosquitos. Entonces, si desde la municipalidad no asumen responsabilidades, nada. Agarremos cada vecino y empecemos a asumir. Pero el señor este está enojado, nos mira mal, porque en realidad está enojado. Él quiere hablar de tal forma de convencernos a nosotros de la realidad en la que vivimos. Le pedimos la palabra a Osvaldo Ortolani, representante de la vecinal, precisamente en Palme Graneros, le pido que me acompañe. ¿Nos puede plantear cuál es el enojo de los vecinos? ¿Quiénes son las autoridades municipales que llegaron? Sí, bueno, se constituyó una asamblea. Para el Estado municipal, en las planillas están hablando de que tenemos 20, 30 casos en tal lugar o en tal otro lugar. No, en los cinco efectores de salud se están determinando 60, 70 casos por día. ¿Y acá cuál es la realidad que ustedes tienen? Bien, que estamos determinando eso. El Estado municipal está siendo desinfectando, hasta ahora desinfectó en Palme Graneros 133 casas, lo termina de decir. En Palme Graneros tiene 12.000. Busca la forma epidemiológica, el qué, el cómo, el de qué, el de qué manera. Pero acá hay dos cosas. Se tienen que unificar los criterios. Empezarse a trabajar. Se tiene que dejar esto de ser una fiesta secundaria. Número uno, se tiene que pelear sí o sí, sí o sí por el tema de vacunas. Tiene que estar la vacuna. En este momento estamos viendo cuánta gente, cuánta gente, cuántos vecinos por día terminan hospitalizados. Cuando venga la segunda, cuando viene la segunda ola o la tercera ola, vamos a estar contando los muertos. Pero vengamos. De eso se trata la asamblea y por eso la organizamos. Bueno, bastante enojados están los vecinos, representante de otra institución. ¿Me podés decir de cuál y cuál es la sensación que se llevan de esta reunión? Una sensación bastante frustrante. Desde la Pastoral Social Evangélica nos solidarizamos ante la organización y la lucha de los vecinos de Empalme Granero. Lamentablemente no pudimos encontrar una respuesta. Nosotros desde las instituciones que trabajamos en Empalme Granero nos ponemos a predisposición para trabajar en conjunto y en articulación con el municipio o con provincia. Hoy nuestros barrios populares, nuestros centros comunitarios, nuestros centros de salud están desbordados por la situación crítica y emergente que los comensales o los asistentes ocurren. Muchas gracias. Bueno, fíjense el panorama, Juan Pedro Analia, bastante complicado en torno a esta reunión que en una primera instancia era para conocer la situación. Porque, claro, lo que dicen los vecinos es que hay más casos de dengue que según lo que reportó la municipalidad y todavía ellos no están conformes con las respuestas de las autoridades. Rocío, claro, es muy entendible la preocupación y el enojo por parte de los vecinos en esta situación. ¿Está allí, hay algún funcionario de la municipalidad, de la Secretaría de Salud? ¿Qué tienen para decir acerca de esta postura muy clara por parte de los vecinos? Sí, estoy intentando precisamente acercarme. Dale. Debido a que había mucha gente, vamos a intentar interrumpirlo porque obviamente alguna respuesta tendrían que brindarle a la gente. De conocer por qué el enojo, perdón, estamos en vivo de la municipalidad. ¿Ustedes podemos hablar con alguien? ¿Nos puede decir? ¿Con quién podemos hablar? Salud, Sabri. ¿Con quién podemos hablar en vivo? Estamos para de 2 a 14. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, su nombre, apellido y cargo, ¿puede ser primero? Sí, soy Sabrina Mirá, directora de Centros de Salud Municipales. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Por qué hay enojo de los vecinos en Empalme? En realidad, nosotros hoy estuvimos reunidos, nos sumamos a una convocatoria que hicieron desde la vecinal Empalme, Graneros, donde, bueno, es un barrio donde hay varios casos de dengue. La idea es poder organizar acciones conjuntas y haciendo relevamiento de cuáles son las cuadrículas donde tenemos que estar priorizando las acciones. Bueno, lo que ellos dicen es que la cantidad de casos que se publicaron no condicen con lo que ellos conocen en el día a día con sus vecinos, por ejemplo, hablan de una manzana completa infectada. ¿Es así? Sí, estuvimos trabajando un poco eso en relación a la necesidad de que consulten, porque hay muchas personas que la enfermedad hoy actualmente es un brote y no necesariamente se necesita realizar un laboratorio para el diagnóstico en todos los casos, y eso por ahí se confunde con quedarse en el domicilio sin consultar, y ese dato no es relevado porque la autoridad sanitaria no se entera. Entonces hoy hicimos un poco de hincapié en consultar y que en algunos casos, donde las personas tienen alguna enfermedad crónica, en las embarazadas mayores de 65 o menores de 2 años, necesitamos confirmación con el laboratorio y después algunos controles de seguimiento. Entonces esos datos no están relevados porque las personas no consultaron, así que hicimos hincapié en que lo puedan hacer. ¿Humigaciones, que también es uno de los reclamos? Sí, estuvimos realizando un relevamiento de las cuadrículas para, además de las cuestiones más sanitarias, de trabajar pautas de alarma y la entrega de repelentes, se puedan sumar del área de vectores para que puedan realizar también la fumigación. Hay un reclamo que quizás es mucho más global, quizás no lo puedan responder ustedes, pero el tema de la vacuna, el acceso a la vacuna para aquellas personas que han tenido infección por dengue. En realidad todavía es una vacuna que no se sumó al calendario nacional, dependemos, digamos, de Nación para que se pueda sumar. Hoy estuvimos contando un poco la información que tenemos sobre la vacuna y esperando novedades al respecto. ¿En particular entonces, en concreto, en qué quedaron con los vecinos hoy? En concreto, quedamos en operativos a partir de mañana, sumado a lo que ya se viene haciendo, y en la semana que viene, en diferentes días. No, de nada. Bueno, la palabra, en primera instancia, Juan Pedro Nalía, por parte de los vecinos, representantes de diferentes instituciones y la palabra del municipio, que por lo pronto, en la jornada de mañana, van a comenzar los diferentes operativos en torno a esto que los vecinos estaban denunciando, de que había más casos de lo que se reportaron oficialmente.